Es que tú estás bien buena, que la vida es una sola, solo baila Y estás más linda que una estrella, una solo, báilalo, báilalo, báilalo Baila, baila por si se acaba el mundo, solo baila Baila que la vida es una sola, solo baila Puede que nos haya un mañana, solo báilalo, 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 báilalo Baila, baila por si se acaba el mundo, solo baila Baila que la vida es una sola, solo baila Puede que nos haya un mañana, solo báilalo, 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 báilalo Mueve ese culo para arriba y para abajo Disfruta lo que queda, lo demás parte un carajo El rojo está duro, no hay forma de no mirarlo Menea como dios a todo eso que trajo La vida es una sola, mueve la cola Importante, nada de aquí se mola Ella perrea sola y no es pa' ola Saca su pitito y ella lo enrola Se vistió pa' ella en un pajo Así que no te andís bajando rollo Solo bailamos pa' disfrutarlo Siempre consciente el perreo es pa' gozarlo Báilalo hasta abajo Siente como el fuego va pasando Báilalo, baila por si se acaba el mundo, solo baila Baila que la vida es una sola, solo baila Puede que nos haya un mañana, solo báilalo, 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 báilalo Báilalo, baila por si se acaba el mundo, solo baila Baila que la vida es una sola, solo baila Puede que nos haya un mañana, solo báilalo, 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 báilalo La química no se está quemando Cuando estamos solos de todo va pasando La pista está sola, solo vamos a disfrutarlo Pero no importa ni le da, solo vamos a bailar luz Es que tú estáis bien buena Le rito a una doncella Me vuelvo loco cuando la veo a ella Y está más linda que una estrella Es que tú estáis bien buena Le rito a una doncella Y si tan solo la vieras sin pensarlo Yo me quedo con ella Yo quiero otra, yo solo quiero tu culo Ya me encuralé, ya lo ves si yo sere tu voz Ya lo pensé, imáquine, es pa quedarme con vos Que eres tonto, mami, a mi si me engancho Baila, baila por si se acaba el mundo, solo baila Baila que la vida es una sola, solo baila Puede que nos haya un mañana, solo báilalo, 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 báilalo Báila por si se acaba el mundo, solo baila Baila que la vida es una sola, solo baila Puede que nos haya un mañana, solo báilalo, 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 báilalo Hey, el Luchito W, pa' que vea lo que fue El Wachiturro, mi placer es bebé Pa' bajarte el patio otra vez Que los controles, mi güey estudios en la casa